Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que el Tri quiere celebrar 53 años de trayectoria y pues su objetivo es crear un nuevo álbum, además de reconocer la capacidad de adaptación y de seguir adelante pese a la adversidad del mexicano, esto por lo de la pandemia. Y dijo Alex Lora textual, este álbum representa la sobrevivencia del Tri después de la cuarentena y el regreso a las tocadas después de tanto tiempo y no estar en contacto directo. Sobre todo porque aseguró que pensó que nunca iba a volver a tener una presentación en vivo. Dijo también lo que queremos es darle un reconocimiento musical a toda la gente que tiene nuestra raza, a los grandes deportistas, a los grandes escultores, a los grandes periodistas, artesanos, música, a nuestra raza que ha trascendido y que ha puesto en alto el nombre de México a nivel internacional. Señaló que el álbum Qué Chingón también va dedicado a la gente que todos los días sale a ganarse la vida pero también para motivar a las nuevas generaciones a seguir el ejemplo del Tri, que desde hace más de cinco décadas no ha parado de trabajar. Dijo yo nunca he pretendido nada, nunca he querido quedar bien con nadie, yo lo que quiero es satisfacerme con mi música, si a mí me gusta como es, si a mí me gusta lo que dice y como se oye, está bien. Celia Lora dijo que saldrán de gira con este nuevo material en el que no solo visitarán México, también saldrán a Latinoamérica, visitando países como Bolivia, Perú, Argentina, Estados Unidos, por mencionar algunos. Y desde hace varios días, Qué Chingón está disponible en plataformas digitales y en videos en YouTube. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.